como están cachoritos y cachoritas de yo tenía un trabajo aquí en más vídeo para el más canal como yo habré visto por el clip por la miniatura estamos en boku boku ok pero bueno me dirán porque no subiste vídeo y porque subiste uno y que de follow fue porque no tenía idea de que hacer un vídeo pero aquí estamos en boku boku se llama y por chicos por si ustedes quieren voy a hacer propagandas de un corte comerciales cansado de que tu microsoft no le puedas meter mod y que si le metes mod se buquea todo cansado de que no puedas jugar en el microsoft porque te buquea todo está buqueado o buqueadísimo pues te tengo el juego perfecto boku boku en este juego tienes puertas tienes timbres tienes focos los pensillos no se nota pero vamos a hacerlo de noche para que vean cómo se notan prenderlo y apagarlo bueno creo que aquí en la sala no se nota casi en el baño si se nota más miren aquí lo prendo y lo apagó miran cómo puedo conseguirlo es gratis desde la play store listo es gratis desde la play store y además las cosas no son gratis totalmente gratis no lo son son de comprar con dulces por ejemplo miren aquí tengo 17 dulces por aquí y tengo 17 dulces y para ganar esos dulces nos dan misión no 10 nos dan 10 misiones cada día si cumple la misiones aquí están en la plata aquí abajito cuando cumple la misiones mira voy a cumplir la misión huele las flores vamos a ir a oler una flor hay basura hay ser aprenden de me tomo una cervecita aquí porque tengo sé no sé pero del día que lo vi no sé por qué me encantó este juego yo creo que es porque a mí me gustan las cosas de decorar y cosas así bueno no voy a irme lejos a conseguir una pinche flor huele rico este flor y miren unimos ahí y nos da dinero ok y si es imposible para ustedes esta misión solamente tienes que aquí hundir y les cambia la misión pero le gasto un dulce mil por ejemplo y me está diciendo que pinte el cabello de amarillo yo no sé para qué si no tengo pelo bueno tengo pelo en todo mi cuerpo pero estos aquí lo único malo es que listo ya me lo pinte de amarillo que no se nota me lo pinte de amarillo que me vista como cavernicula esto es malo porque van a ver mi cara original mi cara mi cara no vieron mi cara original y esto vestido como cabernico ahora se va a colocar Mi cara normal Por aquí, mira Bueno Sigamos con este video, pero no con esta ropa Voy a hacer este video con Con mucho, porque hace frío, ¿no? Hace frío Pero bueno, me dice que está Un, ¿eso qué es? Conseguí Cosechar Rábanos blancos, rábanos blancos Yo para aquí quiero un pinche Nuestro pinche rábanos, güey Yo creo que el rábanos está aquí, ¿no? Yo sé que si en este caso lo debo Lo debo Para que vea que no es Imposible conseguir Pinches rábanos de mí O sea, los pinches rábanos Creo que es aquí Ah, aquí, 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 listo Aquí, listo Ahora lo cosechamos Lo agarramos duro Lo sacamos con toda nuestra fuerza Y listo Lo dejamos aquí como el otro Bueno, chicos Esto es literalmente Casito de fuego Porque Podemos orar a Dios Vamos a orar para que se vaya esta lluvia Jesucristo Te pedimos que se vaya esta lluvia Y mágicamente se va esta lluvia Bueno Listo, ya logramos para que se fuera la lluvia Tenemos Tenemos paraguas aquí Miren, aquí vamos a abrirlo Con el paraguas podemos pelear Pero podemos abrirlo Ok Y cerrarlo también Así Listo Y podemos ponerlo aquí en nuestro costo de paraguas Podemos comer champán Un juguito Tenemos aire Tenemos camas Tenemos aparatos para cambiarnos Tenemos el perro que no sirve ni por una ñonga Tenemos un cafecito Un microondas Una nevera Estupa Y una escoba de bruja ¿Puedo hablar? Soy totalmente una bruja Me llamo Bruja Brian Así que digo Max No me llamo Brian en la vida real Así que no vayan y Y hagan algo malo con eso Podemos lavar nuestra ropa De mentira Pero podemos Podemos bañarnos en la bañera con la ropa Podemos bañarnos en esto La regadera Podemos estornudar Lo ponemos aquí Estornudamos como un marica Pero no importa Podemos hacer caca Podemos orinar Podemos limpiarnos con el papel higiénico Podemos bajar el baño Podemos Sentarnos en la silla de la mesa Coger el champán Tomándolo Déjalo otra vez ahí Podemos ver las horas que son en el juego Podemos Sentarnos en el sofá Creo que este es El costo más largo que he hecho Pero yo tengo hambre Así que vamos a ir a mi McDonald's Con mi moto Súper rápida Súper flats Último modelo Esperen si deja A más aquí Con mi casco Con mi casco Chicos es ilegal Ir sin casco En una moto Así que no lo hagan Por eso tengo mi casco azul y verde Un momento Que esta moto no deja oír nada La seguridad Ante todos ciudadanos Así que vamos Antes paramos Y nos sentamos un ratito aquí Listo No me vas a aburrir No vamos al McDonald's Ahora si Ah chicos Se me olvidaba decirle En este juego También podemos Nadar Miren Miren Y podemos Saltar desde aquí Como si fuéramos A tirarnos de clavada Miren De donde sea podemos Uuuu Ah Miren Pero no me importa No me importa Otra vez Uuuu Otra vez Uuuu Listo Estamos nadando O podemos nadar Simplemente desde el agua Y cuando salimos aquí Nos quedamos así No podemos movernos O si no No podemos movernos Pero no importa No importa Así que ahora vamos a movernos Ponemos en el puesto 5 Así que recuerden El puesto 5 Porque si no Nos roban el coche Listo Nos quitamos el casco Vamos a ver el McDonald's Que no lo hice yo Es obvio Aquí hay champán De la fina Hay juguito Hay leche No sé por qué hay leche Está la zona de los juegos Sí o sí Qué prono Qué prono Y esto Me dirán ¿Estos juegos sirven? Sí mira Este es el de un gato Que coge la moneda Eso debe existir En muchos países Este se supone Que se juega con amigos Y no hay que dejar caer El dinosaurio que está en el medio Y aquí hacemos Gané O perdí No sé ni qué hice Se supone que el que deje caer Se pierde Pero con amigos Esto es nunca malo entendido Este es el más obvio de todo Creo que todo el mundo conoce esto Y yo Cuando era niño Creo que los guagas también Aquí Ok Eso me suyo Este Espérate ahí Este es el de un Como un zorrito Que no te deja Que la dejes caer Ya Este es de un pandita Igual que el gato Ponemos dinero ahí El bien y lo coge Mío, 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 mío Me dirá Bueno, perdón Este es Estos son pelotas Y aquí ya listo Una botella de burbujas Este es Es un silbato Lo dejamos aquí Y eso dan bolitas de esas, ¿no? Esto es una cosa de De Pepsi Es donde está mi comida Me dirán Pues 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 bueno Aquí estamos Ya mágicamente Parecimos aquí en una silla Pues bueno Sí, me dio una orina Así que voy a ir al baño Me voy a ir al baño Este es el de hombres Pero yo voy a ir a la mujer Porque yo soy un pervertodo Vamos Vamos allá Mira, de hecho Aquí está La M de mujer Mira, cabrilla Qué bolivita Y allá está La H de hombre La M Soy un pervertodo Voy a ir al baño No sé por qué No soy un pervertodo No soy un pervertodo Voy a ir al baño Voy a calcular Hay que Y ahora chicos Y sirve Miren Ahora aquí Uno más uno Uno más uno Dos ¿Vieron? Vieron Que se tuvo un experto En matemáticas Vamos a quitar la lluvia Listo Vamos Bueno, aquí se acaba todo El coso De propaganda De cosas así De ofertas De juegos Voy a hacer esto En cada video Pero no tan largo Como este Y solamente quería decirles eso Que no graba video Era por ese motivo Y para terminar este video Con esto Vamos Mi cuartel secreto Bajo de helado Que no tiene Muro para allá Ok Aquí estamos Podemos nuestro café También tengo un baño Aquí Nadie sabe Que existe Esto Oh sí También tengo un aire Acondicionado Vamos a apagarlo Vamos a prender el microondolo Apagamos Esto no sirve Ah, esto lo podemos prender Y apagar Aquí Yo le voy a decir otra cosa Pero se me olvidó Aquí podemos hacer Múltiples cosas De hecho un poco Un poco Enseguida me gustó Este juego Por ejemplo Por ejemplo No podemos tomar las cosas Pero las podemos tener En nuestra casa Encerrado Me están pidiendo que toque Yo sé que lo voy a tocar Al final Me dice que lo toque Así que lo voy a tocar Voy a... Miren la canción Que voy a tocar Por no poder terminar el video Ni nada Es que estoy ocupado Entonces aquí lo terminamos Espero que le haya gustado Que le haya molado Sí, sé que estoy escuchando La alabanza Pero perdónenme Perdónenme mucho Ok Bueno, espero que les haya gustado Que le haya molado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!